Arrancamos el canal con un día de piernas a full. Nos vamos a un café pre-entreno y nos vamos directo. Con un poquito de espumita. Mira qué pinta esta feca. El mejor pre-entreno es lejos. Nada de C4, polvito, nada, nada. Todo café. Hoy es miércoles, día 3 del entrenamiento de la semana. Toca piernas. Hoy estoy haciendo push-pull legs. Y después, bueno, les cuento cómo sigue mi semana. Pero el lunes hago push, martes pull, miércoles pierna completa. Grabando, yendo al gimnasio, soy Samsung LED ya. Samsung LED. Bueno, hoy vamos a hacer piernas. Nada, si estás en este video, ya me tenés de TikTok, ya me tenés de Instagram. Seguime, poné un follow, mancame el canal que vamos a crecer y mucho. Y tenés que ser parte, no te lo pierdas. Como les dije, vamos a hacer piernas. Hoy en día hago piernas solo una vez por semana. Antes hacía siempre dos, recomiendo hacer dos, frecuencia dos, para crecer las piernas. Pero en mi caso, estoy buscando mantenerlas, seguir como estoy. No crecer, pero tampoco perderlas. Por eso las entreno una sola vez por semana, que me parece un estímulo suficiente y óptimo para mantenerme como estoy y no perder masa muscular. Y tampoco me vuelvo loco en crecerla y aumentarla. Tengo más bien seguir como estoy. En otro momento de mi vida, cuando el rugby, por ejemplo, la entrenaba dos, tres veces por semana o siempre. Es algo clave para el deporte. Y si vos, por más que no hagas deporte, vas a ese gimnasio y las quieras crecer, te recomiendo sí o sí entrenar mínimo dos veces por semana y tener esa frecuencia a dos. No es mi caso, pero bueno, te voy a mostrar mi ejemplo particular. No quiere decir que a vos te sirva, pero sacá todo lo que te parezca útil y lo puedas llegar a aplicar a tu caso en particular. ¡Vale, loco! Llegamos al gym. Lo bueno del mediodía es que no hay nadie y grabo más tranquilo. Bueno, ya hice el primero un poco de zona media para entrar en calores abdominales y evitar cualquier lesión lumbar. Estar siempre calentado. Y lo primero que hago siempre en mi vida de pierna, gemelos. Es mi punto débil, no tengo gemelos, lo tengo muy corto, pero no es excusa. Entré en igual, entré en los, no sean pajeros. Lo que hago, que es clave para mí, pongo timer 10 minutos en el teléfono y me quedo 10 minutos en esta máquina que elegí hoy. Y no me bajo por 10 minutos. Después fallo, estancho un poquito, después sigo. Hasta cumple a los 10 minutos y no me voy a ir acá. Así que bueno, nada más que agregar, que arranque la tortura 10 minutos. Yo hoy elegí esta máquina, no sé si es la mejor, pero no es el gimnasio, ahí está. Porque es una buena máquina donde tengan un buen estímulo. También pueden ser parados, una barra o una cuerna y háganlo ahí. La clave en el seno gemelos es estirarlo por completo y la contracción hacia arriba. Estoy ahora contraciéndolo con una pausa de 2, 3 segundos. Todas las repeticiones bien controladas. Lo peor que podemos hacer es esto, rebotar. Vamos a controladas. Va a ser series largas, va a quemar más, pero siempre en control del músculo. Bueno, ahora sí, ya pasaban esos 10 minutos de tortura y arrancamos con lo pesado. Con el primer ejercicio del día, peso muerto rumano con barra. Va a ser una serie de calentamiento, de aproximación. Después tres series de trabajo, cuartas e intensas. Perdón, intensas no, recontra intensas, sino aquí venimos. Bueno, ahora sí, me puede estar bien en calor. Vamos con la primera serie de efectivas. Primero consejo, usen straps. Van a hacer peso muerto, van a hacer remo con barra, mucha presión de espalda. Traps clave. El strap lo que va a hacer es descomprimir todo el antebrazo. No va a hacer fuerza con el antebrazo. Y eso, ¿qué va a hacer? Uno cuando hace peso muerto, falla antes con el antebrazo. Porque no puede dar más la barra a la suelta porque se cansa el brazo. Antes que la izquierda, es lo que estamos trabajando acá. Cuando se usan straps, mi antebrazo va a aguantar más. Por eso voy a meter más repetición en mi estímulo 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 en mi estímulo. Fíjense que el peso muerto romano, a diferencia del convencional, no toco el piso con la barra. Y eso va a hacer que nunca cortemos la tensión en el esqueleto tibial. Entonces esa pausa que pierda sin tensión, entonces va a tener un estímulo mayor. En cambio, si yo toco el piso, tengo ese segundo que pierda tensión y vuelve a arrancar sus fuerzas. Acá yo voy a apuntar directamente el esqueleto tibial. Segunda serie va a ser tres, como les dije. Repeticiones, aprox, ocho a diez. Más o menos por ahí. Me pasa una seis, si pongo más peso, voy una por seis. Hoy creo que va a ser tres de ocho, ocho o nueve repeticiones con este mismo peso. Esto es en densidad, pajeros. Otro consejo, para que se cuiden a zona media, respiren, carguen la panza. Quiero decir eso, yo antes de empezar de esfuerzo, cuando estoy bajando, tomo aire. Lo contengo. Cuando subo, voy descomiendo todo ese aire que hizo que mi panza esté más fuerte y más hinchada. Es como viviendo en el cinturón, pero es un cinturón natural, que lo hacemos con nuestro propio abdomen. Última serie, y aplica el dicho, láser, meser. Vamos a ver la última. Siempre me gusta arrancar con el ejercicio principal, o sea, el primero, salando de lado gemelo. El primer ejercicio de piernas que me meta va a ser el más intenso, el más pesado. El que más energía me requiera, pero es cuando más fresco estoy. En este caso, el peso muerto. Si yo dejo este ejercicio, a la más tarde, después de estos ejercicios, si hay mi fatiga, mi cansancio, va a ser otro. No voy a poder rendir como rindo ahora. Ahorita tengo el ejercicio principal, donde voy a dar el mayor estímulo, con la mejor energía. Después paso a los demás, que van a ser como más accesorios, digamos. Y estoy siendo el ejercicio principal del día. Vamos. Ocho. Si tengo huevos, hago nueve reps. Tres. Cinco. Me motiva la cámara. Estoy solo. Hago ocho. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hago una repetición más, siempre. Segundo ejercicio, o sea, esta prensa, pero hago una pierna. Así trabajo una literalmente cada una, y eso va a trabajar, tenga un desbalance, o sea, tengo una pierna más fuerte que la otra, y voy a trabajar para que eso no pase. Las dos, a los dos, en el mismo estímulo. Porque yo hago la prensa con las dos piernas, mi pierna más fuerte, va a trabajar más que la de eso que voy a evitar. Tres series, de vuelta. Pero diez a doce. Raps. La prensa, siempre profunda, no roben, vengo muy bien, hasta abajo. En mi caso, mi pierna derecha era más débil, por eso arranco siempre con esta. Para estimularla primero, antes de que izquierda. Otra cosa, en la prensa, cuanto más abajo pongo en el pie, más cuadre se van a trabajar, porque vas a tener una mayor flexión de rodillas, y eso va a hacer que se estire más el cuadre, entonces vamos a trabajar más. El estímulo que quiero acá, es cuadre, por eso lo que ven que es muy bien tan bajo. Ahora, si quiero trabajar el último estímulo, con el pie acá arriba, no es mi caso, ya pasé al tuyo, quiero trabajar más pares. Así que como acabamos. Seguimos, volvemos a ischios, voy a hacer esta máquina de ischios, la camilla, solo dos series, las dos al fallo, no me guardo nada, termino con las presiones parciales, dos series a morir. Para que vos sean pocas series, lo que importa es el estímulo, lo que importa es el estrés que reciba el músculo, yo voy a darle dos series a morir, eso es mucho mejor, hacer cuatro series y no ir al fallo, e ir más tranqui. La intensidad siempre prima. Estos son parciales, estos son parciales. Cuando no me voy a entrar, porque yo me entera, a gusto no te puedo, a ver cuánto va, a seguir estimulando el quieotibial. Me meto más volumen. Una serie, larga fue, queda otra, segunda y última serie. Uno a dos segundos de atracción, céntrica lenta, céntrica cuando subo, lento, controlando, aprieto, lento, aprieto, no quiero hacer esto todo rápido, solo lento y controlado. Las parciales, las parciales, las parciales, las parciales son una cosa de locos. El isquio tuvo, tres series de peso muerto, dos series de camilla, cinco series totales, pero las tres, mucha intensidad, estímulo más que suficiente. De vuelta, repito, no necesitan muchas series, necesitan buenos estímulos, intensidad bien alta, tener cerca el fallo, entrenar el fallo. En el peso muerto no fui el fallo, al boss, acá sí fui el fallo. Este es mi último isquio, es un aviso más accesorio, no me quiero fundir allá, me quiero fundir acá, porque si me fundo allá, acá después no rindo, ahí usamos la cabeza. Último ejercicio del día, rodillita de postre, lo peor para el final, las tan odiadas, poqueridas, búlgaras. De vuelta, dos series, corto, va a ser corto, fuerte, pero corto. Dos series, termino y me voy a mi casa a ponerla. Acá ya es mental, ya me quiero una mierda, me sufrí bastante. Bueno, último. En las búlgaras se aplica el mismo concepto que dije en la prensa. Cuanto más lejos ponga el pie, más isquio, más glúteo voy a afectar. ¿Por qué? Si yo pongo el pie más cerca del banco y bajo, tengo más flexión de rodilla. Mi rodilla va por arriba del pie, eso va a afectar más cuadriceps. Por eso me voy a hacer una búlgara, mira atrás. Lo quiero apuntar al cuadriceps y no al isquio o al glúteo. Creo que voy a empezar a firmar así todo mi entrenamiento porque me obligo a entrenar más fuerte. No sé la cámara, es que me van a ver ustedes. No, no, no es flojo. No voy a mentir, entreno siempre así. Hoy está duro, está intenso. El debut en YouTube. Espero que les guste. Si te está gustando el video, están aprendiendo, están divirtiendo, entreteniendo, likeámelo. Haz una cosa, comentame y decime qué entrenamiento querés que firme la próxima. Qué músculo, pecho, espalda, brazos, qué querés ver, decime. Entrenamiento finalizado. Realmente las piernas. Espero te haya gustado, que hayas sacado algo de provecho a una lata que no tenías. Ya con haberte manijeado, me doy más que contento y suficiente. Ahora me vuelvo para casa a comer, clave. Después de entrenar, comer, comer carbohidratos, lo que debemos recuperar. Eso, bueno, otro video vamos a hablar un poco de la dieta y de cómo comer. Pero ahora me voy a mi casa y sí o sí, carga de hidratos, de carbohidratos rápidos, que mi cuerpo se absorba rápido. Así me ayuda a recuperarme de la mejor manera. Boludo, llegué y miren en qué me encuentro. Hicieron un budín de banana, un banana bread, que son más chetos. Así que nada, me voy a morfar esto impecable. Y así despedimos nuestro primer videíto de YouTube. Banana bread. ¿No? ¿No? No, es muy bueno. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!